Vamos, tiene que funcionar. Vamos, tiene que funcionar. Los ciudadanos que aún sean capaces de razonar deberán evacuar de inmediato. No es un simulacro. Atención a todos los ciudadanos. Ya solo falta un día. Y aún hay gente en la ciudad. ¿Crees que le importa al tío Sam? Joder, ya vienen. Espera aquí. Yo me encargo. Mejor que me equipe. Parece que hay muchos fuera. Bajaré las persianas metálicas. Cuantos menos puntos de entrada, mejor. ¿Cómo lo hacemos? Intentaré hackear el sistema de seguridad del hospital. Protégeme mientras lo hago. Bueno, ahora viene lo bueno. ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Carlos! ¡Están entrando! No me jodas. 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 Buenos días cielo. Me he salvado la vida. Pues va a ser que no. Fue cosa de Carlos. Te trajo aquí y te trató él mismo, el puto pirado. ¿Dónde está? En el subterráneo. Barb guardó allí vacuna suficiente para salvar la ciudad. No va a poder con Todd Bill solo. Iré a buscarlo. Espera, ¿no has visto la emisión? Van a volar por los aires la ciudad. Estoy intentando contactar con alguien que pueda detenerlo. Déjale esto a él. Es un profesional. ¿Y yo? Bien. Supongo que no puedo convencerte. El alma... En está bajo tierra, debajo de este hospital. He perdido el contacto con Carlos, así que prepárate. No, 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 no. No, no, no. ¡No! No, 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 no... No, 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 no... ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! Te aseguro una buena migraña. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete!